¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre que le imparan! ¿Para qué dirección nos dirigimos? ¡A que no te! ¡Cállate a eso! ¡Avamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Será potable! ¡Ay no! ¡Esa agua tiene mucha peste! ¡Dale! ¡Casi como 10 días que no te bañas! ¡Ay no! ¡Pero tiene mucha peste! ¡Tan linda y tan cochina! ¡Ay qué linda! ¡Ay cambia ese hijo para qué rato! ¡Sancha! ¡Pero tú sigue! ¡Corre! ¡Pero te disparo! ¡Dame! ¡Me tengo que cambiar! ¡Vamos! ¡Veces! ¡Yo me cojo algo! ¡Sandra Cires! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! ¡Hoy les traigo un videíto que me han estado pidiendo mucho! Y es que probar a la comida militar. Ustedes me hacen hacer cada cosa a mí. ¡Ah! Recuerden que tengo abierto varios sorteos en el canal. Les voy a dejar los enlaces a esos videos en la cajita de información. Y también al final de este video para que participen. ¡Yo sé! ¡Yo sé! Que en tiempo de guerra uno como que no anda con todo el maquillaje que ando yo. Con tijeras para abrir los estuches. Esto es una adaptación. Bueno, por aquí estoy viendo que trae unas cuantas cosas. Ay, lo que hace falta es que sepa rico. ¡Una bomba! Yo traje unos platicos plásticos. Un pomito de agua porque creo que nos va a hacer falta. Un recipiente de vidrio. Y ya. Se acabó lo que se daba. Y dos absorbentes. ¿Esto qué? Yo no sé nada. ¡Ay! Esto es pan. Maíz. Pan de maíz. Vamos a abrir esto. ¡Ah! Mira, se abre fácil. ¡Wow! ¿Ustedes saben a qué huele esto? A popcorn. A rositas de maíz cuando van al cine. Ay, yo creo que esto me va a gustar. Parece un tamal. Bueno, y aquí tiene una cosita pegada que dice Do not eat. ¡No te lo comas! Bueno, vamos a probar esto. Está rico. Al inicio te quedas así como que... Después cuando le coges el gusto, está rico. Escuchen los ruidos del bosque. Está delicioso. Me va a probar lo que son. Me voy a poner por aquí. A ver. Hasta ahora la primera impresión es positiva. Me puedo ir para la guerra. ¿Esto qué? Caramel apple ranger bar. Ay, esto sí se ve rico. Miren. Ay, qué rico huele esto. Mmm. Esto sí está rico. ¡Esto sí está rico! ¡Me encanta! Sabe también un poquito como a canela. Y tiene los pedacitos así como de frutita adentro. Que es manzana, ¿no? Decía que era manzana. Esa está riquísima. Ay, no. Este me lo voy a dar por mañana a desayunar. Mmm. A ver. Vamos a seguir. ¿Esto qué es? Esto es pan. ¿Qué sé tengo? ¡Guau! ¡Ay, qué cómico está este pan! ¡Ja! ¡Miren este pan! ¡Miren! ¡Wii! 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 ¡Ja! ¡Uff! Huele como a mayonesa. No está malo. Esto es lo que comen de verdad los soldados cuando están en la guerra, ¿eh? Me hace un poquito de cosa. Con las bombas cayendo al lado y ellos comiéndose este pedacito de pan. No está malo. Vamos a quemar queso para echarle encima el pan. Vamos a ver qué tal está el queso. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Miren el color del queso! ¡Uff! Este queso a mí normalmente no me gusta. ¡Ay! ¡Qué cantidad de leche! ¡Ja, ja! ¡Ay! Lo sabía que era ese queso. A mí ese queso no me gusta. Ok. Lo voy a hacer por ustedes. Voy a tratar de comérmelo. A ver. Si estoy en la guerra, seguro me lo como a lo más bien. ¿Qué va? Me tengo que hacer la limonada porque tengo mucha sed. Vamos a echar un poco de agua aquí. ¿Sí? ¡Ay! No sé si echarle todo el paquete. ¿Qué ustedes creen? ¡Sí! Ciacara. ¡Ay! ¡Qué verde se puso! ¡Y vino una cuchara! ¡Ay! Por favor que esté buena la limonada que tengo mucha sed. Se puede tomar. No está malo. Pero sabe muy químico. La verdad es que sabe muy químico. Menos pa' que estaba malo. ¿Esto qué cosa es? Se siente así como gelatinoso. ¡Ay no! Estos son los frijoles. Chili with beans. Oh, sí. Se abre fácil. ¡Uff! Salió un olor. ¡Me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto parece vómito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga alguno de ustedes a ayudarme a comer esto! Se puede comer, pero... Pero no tengo ganas ahora. Este es rico, pero no tengo hambre. Es que creo que eso había que calentarlo. ¿Por qué esto trae aquí esto? Esto me da un poquito de miedo. Pero prácticamente esto es un calentador. Aquí tú echas café o los frijoles si tú los hubieras querido comer caliente. Y le echas un poquito de agua y hace una reacción química que hace que se caliente. Lo que le pongas al lado o adentro. Vamos a probar. No sé. No sé cómo sea. ¡Ay! Yo creo que esto es una servilleta. Oh, sí. Miren. Una servilleta para que te limpies. Ok. Y vamos a limpiarnos ya mano. El azúcar. Sal. Tenemos hasta fósforo para encender el fuego. Miren. Vamos a darle candela a todo esto aquí. Oh, muy importante. El chewing. El chicle para la peste a boca que te van a dejar los frijoles. Y ya. Ya encontramos el café y el creamer. Esta es la bolsita para las cosas calientes. Y voy a echar aquí el café. Tenemos el café. Ok. Vamos a echarle también ahora la lechita. Aquí todo es en polvo. Ok. Ahora vamos a echarle un poquito de agua. El azúcar. ¡Ay! Nuestro café con leche. ¿Quieren? Café con leche se quiere casar. Pero ahora vamos a calentarlo. Porque a todos nos gusta tomarnos el café con leche caliente. A esto sí le tengo miedo. A esto es a lo que más miedo le tengo. Porque no quiero quemarme. ¡Ay! 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 Se oye una cosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que hacer ahora. Eso por no leer. La gente... ¡Ay! ¡Está saliendo humo! ¡Está saliendo humo! ¡Ah! No, ¿qué piste? ¿Qué en este camado tiene eso ya? ¡Ah! ¡Miré! ¡Ja, ja, ja! Echando humo. ¡Ay! ¡Qué caliente está! Lo voy a poner aquí adentro. Esto está prendido. Y ahora se pone el café al lado. Para que se caliente. ¡Oh! ¡Lo logramos! Queridos amiguitos. Ahora vamos a esperar a que se caliente. En el mientras podemos seguir disfrutando de estos ricos frijoles. ¡Ay! ¡Se llenaron de pinos! Lo que se calienta el café es en vez de terminar de tomarme la limonada. ¡Y tan, tan, tan! Vamos a probar el café. Ahí sí que se calentó. Está tibio. Vamos a ver qué tal está el café. Este café es idéntico al que te dan en el avión. A ver, resumiendo. Si tuviera que escoger qué fue lo que más me gustó fue esta barrita de manzana. Esto fue lo más rico. Me gustó también bastante esto de maíz. Yo creo que con esas dos cosas podría sobrevivir. Porque los frijoles, a ver, si la cosa se pone muy fea me los como. No es que me hayan gustado mucho. Y ya para terminar, chiclecito para matar la peste a boca. Porque en la guerra eso es muy importante. Seguramente. Espero que les haya gustado el videíto. Que se hayan reído. Que se hayan divertido. Esa es la idea. Hacerles pasar un rato agradable y que se rían bastante aquí en este canal. Déjenme dicho en el área de los comentarios qué otra cosa les gustaría que probara. Ustedes saben que yo los videos los hago para ustedes. Así es que comenten ahí abajito que aquí está el genio de la lámpara. Sus deseos se hacen realidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Es fácil, gratis, pinchándole un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse. Suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Recuerden que tengo abierto varios sorteos en el canal. Les voy a dejar los enlaces a esos videos en la cajita de información. Y también al final de este video para que participen. Fuego. 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 Echale el café. Oh my god, my god, my god. ¿Qué hacemos? Ahora sí está caliente esa mierda. ¡No! 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 ¡Se va a salir! ¡Se coge fuego en el bosque! No, voy a tirarlo pa' lado. ¡Aaah! El party se fumó. Sandra Shires. El party se fumó. Sandra Shires. El party se fumó.